30 barrios de distintos barrios de Barranca Bermeja se encuentran listos para participar de la segunda Copa Biota 2019 que organiza esta empresa de la mano con la empresa Ramping. Sus organizadores destacan la amplia participación de los barrios. Tenerlos entretenidos en estas fechas de vacaciones que para los padres de familia no es fácil ponerlos a hacer algo. Entonces, chévere que hoy nos reunimos otra vez a lo mismo, a hacer el mismo lanzamiento ya de la segunda edición de la Copa. Creo que si muchos de los gestores del año pasado están hoy acá es porque saben que efectivamente fue una Copa bien organizada en la que de lo único que se preocuparon ustedes fue de jugar. La empresa Ramping se vinculó a esa actividad deportiva teniendo en cuenta su responsabilidad social empresarial en ese tipo de eventos en Barranca Bermeja. Animados, me imagino que deben estar contentos porque a todos les gusta el fútbol. Veo en sus caras que lo que realmente los tuvo que haber traído es ese amor por el fútbol y me parece de verdad algo demasiado bonito para nosotros contribuir y para nosotros patrocinar. Cada uno de los equipos cuentan con uniformes, balones e hidratación por parte de los organizadores, el cual permitirá que el torneo se cumpla a cabalidad. Muy contento. Este tipo de actos a mí me emocionan mucho porque es mi pasión el deporte y sobre todo el fútbol de salón. Me alegra mucho ver aquí a personas ya adultas que nosotras fueron alumnos míos cuando dirigía equipos. Para este domingo se tiene prevista la inauguración de la Copa Biota 2019 en el Parque Infantil a partir de las 4 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!